Oye, estos personajes han trascendido desde la Edad Media hasta nuestros días, por lo que podemos ver, ¿no? Así es, Memo. Los juglares, pues, fueron los artistas del entretenimiento en la Edad Media. Y estos dos hombres han recuperado una tradición que parecía escondida con el pasar de los siglos y la han llevado a las calles de la Ciudad de México, convirtiéndose así en los colores de este país. Un gusano. Es el sonido del pasado. Es la representación de quienes hace siglos dedicaron su vida a contar historias. Y son, ahora, como lo eran en la Edad Media, irreverentes, burlones. Mi nombre es Nicolau de Compostela, mi bella dama. Somos juglares y lo que hacemos es llevar por todos lados que podemos el oficio del juglar, que es el mester de juglaría. Un juglar es un desvergonzado como yo, que nos pasamos tratando de divertir a la gente, les cantamos, les contamos algunas cosas. Me dicen fray Carolus porque me ordené con los frayes Carmelitas, ahí en el reino latino de Jerusalén. La gente dice en burla que tengo los muchos años, que tengo más de 300 así, pero no es cierto, solo tengo 299. No soy tan viejo. Así es como Nicolau de Compostela y fray Carolus hacen su propio mester de juglaría. Hablamos acerca del amor, tenemos canciones para el vino, muchas danzas, canciones de muerte también, canciones de desamor, de sexo. Bebemos juntos, cantamos y divertimos a la gente juntos. Más de 8 años de cantos, de poesía, de música, de dos binomios dedicados a entretener. El de un joven juglar y su inseparable gaita sueca. Y el de un fraile mendicante y su medieval Valdosa. La primera reacción de la gente es quedarse con los brazos cruzados, un poco impávidos, tratando de descubrir qué es lo que está ocurriendo, pero los juglares son muy irreverentes. Pero más allá del original grupo hay dos hombres, Vladimir e Igor, que por muchos años han estudiado, aprendido y viajado para entender a la edad media y saber así que lo que hacen, lo hacen bien. Cuando no sé juglar... Soy Vladimir Payárez, soy el cuerpo que toma este juglar para poder llevar sus tropelías y sus bobadas y tonterías a la gente. Quien está atrás de Frank Carolos es Igor Ayala, que soy yo. Llevamos ya 8 años estudiando, aprendiendo, conociendo y tratando de divertir a la gente. Son dos hombres debajo de un disfraz, detrás de una tradición. Son Nicolau y Karlo, o Vladimir e Igor. Son un pedacito de medio Evo en las calles, las banquetas y los parques de esta ciudad. Y son parte de los colores de México. Daniel Diturbide, Foro TV. Pues ellos dos literalmente le apostaron a dar un show muy poco común y ya lo decían. La gente en un primer momento pues como que los rechaza porque no entiende ni siquiera lo que dicen. Y ya poco a poco se empiezan a involucrar en el espectáculo, haciéndolo muy, pero de verdad, muy divertido. Y no son ningunos improvisados, han tenido que estudiar muchísimo de todo el contexto de la edad media para hacer las cosas como las deben de hacer. Sí, es representación histriónica, teatral y todo esto, ¿no? No, no, la verdad es que, padre, lo que hacen, yo no sé si usted se imaginó que cuando mencionamos dos personajes y nos vio a nosotros, pensó que íbamos a hacer alguna representación. Por ahí nos quedamos un poco friseados. Afortunadamente pudimos más bien ver la obra de este par de juglares, personajes que han trascendido, como le hemos dicho.